Hola amigos, gente hermosa, preciosa, guapa, linda, sabrosísima, chulísima y suculenta de YouTube Muchas gracias por estar aquí un nuevo video de Mochila Sur El día de hoy, pues bueno, yo estoy super feliz, contento y alegre que los puedo ver una vez más O bueno, no los puedo ver, pero ustedes me pueden ver a mí Bien amigos, el día de hoy, pues bueno, primero me quiero disculpar con ustedes Porque bueno, pues la semana pasada no subí videos, simplemente subí dos Pero pues quiero decirles, no sé si ya les dije, pero quiero decirles nuevamente Que ya conseguí trabajo, ya por fin conseguí trabajo y de hecho comencé a trabajar desde el lunes de la semana pasada Hoy cumplo ocho días, ya conseguí trabajo, entonces la verdad sí, la semana sí estuve llegando a las 7 de la tarde De la noche, porque ya está oscuro, entonces pues la verdad ya llegaba cansado y por eso ya no pude hacer videos Ya medio me acostumbré y dije, pues ni modo, tengo que continuar con el ritmo, debo seguir subiendo videos Bien, sin aburrirlos, vamos a comenzar con la intro y ahorita comenzamos Vamos a pasar con la intro y ahorita comenzamos con este riquísimo, chulísimo y delicioso y suculento video Bien amigos, como acaban de ver en el título, o bueno, como vieron en el título El día de hoy voy a explicar un poco cómo funciona YouTube para principiantes, bueno, para principiantes me refiero a creadores de contenido Y pues también para la audiencia Voy a comenzar como con mi caso, como con mi perspectiva, con mi... con lo que yo he hecho Porque luego les digo, suscríbanse y comenten y eso y eso y eso y eso Digo, sé que eso puede parecer de un YouTuber grande, un YouTuber de millones De hecho, las primeras veces que lo dije me dio muchísima pena Dije, no inventes, yo por qué digo esto si no... pues yo no soy ningún YouTuber grande ni nada Como por qué lo voy a decir, me da la pena decirlo Todo funciona con un algoritmo Este, aquí nos vamos a dividir ya en las dos partes Cómo funciona el algoritmo para los creadores de contenido y cómo funciona el algoritmo para los usuarios Voy a comenzar un poquito con los creadores de contenido porque posiblemente llegaste aquí con esa duda de cómo funciona YouTube Vamos a comenzar desde el inicio Bueno, en mi caso, soy un YouTuber todavía muy, 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 muy pequeño, muy microscópico Pero mi primer paso es querer llegar a la monetización ¿Cómo puedo llegar a la monetización? Teniendo mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción Queremos, para llegar a las cuatro mil horas de reproducción Queremos que nuestros videos, pues, lleguen a mucha gente para que así de esa forma Se suscriban y también podamos llegar a los mil suscriptores Tienes que hacer videos llamativos, tienes que hacer videos que a la audiencia les interese Ya sé que mis videos suelen ser muy poco interesantes Por eso luego no reciben muchas vistas o reciben dislikes Para comenzar tenemos que hacer un tema que pueda ser algo interesante para las personas Como hace tiempo que del iPhone 12 Cuando se hizo viral que no tenía cargador Y que muchos memes y que muchas personas buscaban Y que comprobar que era cierto que no tenía cargador Eso puede ser un tema de interés Si ese video logra ser, pues, viral de cierta manera No que llegue a millones de vistas Pero sí que empieza a llegar a distintas personas Y se recomienda entre distintas personas Y así que, que tenga vistas más de lo habitual El algoritmo va a detectar cosas que son como la miniatura El título y posiblemente lo que pongas de descripción Porque YouTube a eso lo llama YouTube a eso lo llama metadatos Que con esos, pues, por decirse en Japón El iPhone 12, obviamente le va a aparecer a personas Que hayan buscado temas del iPhone 12 Que, como es, que colores O el unboxing o así, review Ese video le puede aparecer a personas Que ya vieron el iPhone 12 Cuando el creador de contenido subió el video Ya le puso miniatura y todo eso Y pone una miniatura mamadísima Tú como usuario dices A ver, vamos a ver este video súper mamadísimo Le das click Pues ya obviamente se va a marcar con una vista Y hasta ahí todo viene Ahora, ¿qué pasa? El algoritmo sigue trabajando sobre los videos subidos Se trata de buscar que Pues el algoritmo está programado de cierta manera En la que busca que tú como, pues, espectador Veas el mayor tiempo posible de videos Que te quedes el mayor tiempo posible en YouTube Por eso cuando ves un video Lo que más ayuda a favorecer al creador de contenido Es que termines de ver el video completo ¿Por qué? Porque eso lo traduce el algoritmo En que el video es bueno, está interesante O si te gustó Entonces, al ver que tiene Pues, este, no sé Casi lo terminaste de ver todo Entonces va a decir Ah, ok, este video es bueno Vamos a recomendar a otras personas Y también ahí tiene que ver un poco Los likes y los comentarios Por eso cuando yo les digo Comenten aquí abajito Comenten cualquier cosa Como buen video Like, así, esto, aquello Un chiste, aquello Cualquier cosa que me puedan comentar Esto también ayuda con el algoritmo Para poder crecer más arriba Bien, y así es como funciona Más o menos Desde el principio Cómo funciona un video de YouTube Con las visas Los likes Los comentarios Que si lo terminaste de ver completo Tiempo de reproducción Y todo eso Entonces cuando Unos videos están mamadísimos Y el público los ve YouTube lo recomienda a otras personas Esas personas se unen Y al unirse Pues igual Bueno Ven el video Entran Se suscriben Entonces el canal va creciendo Como va creciendo Pues los videos se van recomendando más Es algo pues Así funciona el algoritmo Lo que busca Es que YouTube Pues básicamente Que seas más tiempo En su plataforma Y así de esa manera Veas más anuncios Que es como YouTube También gana su dinero A YouTube le interesa De que tú como usuario Te quedes todo el tiempo posible Viendo pues los videos Para que así te muestre Comerciales, comerciales, comerciales O anuncios Y así de esa manera Pues YouTube va ganando dinero Porque por decir Le pagan para que muestre Mil veces su comercial Y le pagan No sé Diez dólares Pongamos un ejemplo Y a esos diez dólares Le da una pequeña fracción Pongamos fracción de centavo A los YouTubers Cada que se ve un comercial Pero el comercial Se debe ver completo O mayormente Casi todo el tiempo Se debe igual ver el comercial Para que al YouTuber Le paguen pues más Porque luego Cuando ponemos Omitir anuncios Pues le van a pagar Obviamente mucho menos Que si vean El anuncio completo Son muchas cosas Que igual quisiera englobar Quisiera mencionar ahorita Pero siento que Los voy a aburrir Porque Pues realmente me van a decir Oye pero a mi Que me interesa Solamente quiero ver videos No quiero ver como funciona Quería hablar un poquito Sobre lo básico Para que tu como creador Puedas entender un poco Y tu como espectador Nos puedas ayudar A nosotros los creadores Más que nada Este video lo hago Porque realmente Quiero su ayuda Quiero que me ayuden Pues aunque sea A ver el video completo Que dejen por decir Lista de reproducción En la noche Tengo muchas listas De reproducción En el canal Así que Si se van a dormir Hoy temprano Y quieren dejar Apoyando Mirándome todo su amor Pueden dejar una lista De reproducción En la noche Y el otro día Que ya haya terminado La lista Pueden seguir usando Su teléfono Se los pediría Mucho de favor Pero bueno Simplemente me gustaría Pedir su ayuda Amigos Que si pueden Aunque sea Dejen lista De reproducción En la noche Yo volvería A regalar tarjetas En estos días Ya que por fin Conseguí trabajo Y hay dinero Y hay plata Para poder Regalarles cosas A mis suscriptores Más hermosos Y fieles Del universo Espero que hayan Entendido un poco El video Espero que me puedan Apoyar Tal vez dejando su like Comentando cualquier cosita Hola Buen video Cualquier cosita Prometo regalarles Un like Y un corazoncito Un corazoncito Y un like A sus comentarios Y también De alguna respuesta Me gustaría Que me apoyaran Ya que Quiero crecer Un poquito más No les miento Estoy emocionado Quiero crecer Simplemente quiero Que Quiero tomarme esto Más en serio Y quiero hacerlo Mucho mejor Bien amigos Creo que hasta aquí Dejaré el video Ahora si ya no los quiero Aburrir más Espero que si lo hayan Terminado de ver Hasta el final Y bueno Pues igual Me despido Y nos vemos en la próxima Adiós gente bonita Y hermosa de YouTube Y hermosa de YouTube